Música 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 ¡Oté, o no! ¡No hay que ver aquí ya no hay de... ¡Todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Oté, o no! ¡Era la cosa, pero no hay de... ¡Vos acá! ¡Vos acá! ¡Vos acá! ¡Oté está loca, pero no lo está pasando! ¡Eh, eh, eh! ¡La de rojo! ¡Sí! ¡La toca es rojo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!